Buenos días, somos Xavi y Alicia, los viajeros metaleros. Y si estáis siguiendo nuestra ruta por el norte de España, básicamente por Asturias, sabéis que el vídeo anterior acabamos en Vegadeo, vimos un poquito lo que era el centro y os dijimos que al día siguiente, o sea, hoy, vamos a hacer una ruta que se llama la Ruta de los Doce Puentes, que va siguiendo el río. No la vamos a hacer entera, vamos a hacer un trocito y luego nos vamos a desviar por un puente de madera hacia el pueblo de Piantón, que nos lo han recomendado en la oficina de turismo. Se ve que es muy bonito. Entonces eso es lo que vamos a hacer de momento esta mañana. Buah, el río este está plagadísimo de peces, pero lleno, lleno, lleno. Hemos dejado el río para entrarnos un poco más hacia la montaña, para ir al pueblo de Piantón, que os comentábamos, que está como a un kilómetro y medio de Vegadeo. Pero si seguimos el río sin desviarnos, que es ese camino que va por ahí abajo, llegamos al final a una zona recreativa con mesas de picnic, para hacer barbacoa y todo eso. ¡Gracias! Bueno, pues es bonito el pueblo. Tiene todas estas casas así de diferentes colores, que siempre pues así los colorines quedan bonitos. La iglesia es sencilla, es que es todo así muy tipo colonial, como los otros pueblos que habíamos visto hasta ahora. La verdad es que el pueblo es muy pequeñito, con dos calles así peatonales, para patear un poquito, ir por al lado del río y tal, está bien llegar hasta aquí. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Lo bueno es mi opinión. Nos engañan, ponen logos con letras de metálica en un bar y piensas, esto igual será de gremio. Lo miramos a que por internet era un bar normal. Ahora la vuelta la estamos haciendo por la parte del río. Se baja por donde está el campo de fútbol, hay una bajada, nos faltaba. Y ahora suponemos que se podrá hacer el camino aquí alrededor del río. Todo sea que lleguemos al final del campo y tengamos que dar media vuelta. Esto de aquí detrás es lo que os comentábamos de la zona recreativa. Hay mesas de ping pong, hay mesas de picnic, hay barbacoas, o sea que podéis venir a pasar el día. Y ahora estoy viendo que allí delante hay aparcado una autocaravana, o sea que igual por ahí se puede aparcar. Esto es el antiguo lavadero del 55. Está bastante pintarrajeado y feo. Y aquí en el río se supone que se pueden ver muchas especies de aves acuáticas, como la garza real, el cormorán, pero me parece que no vamos a tener suerte. Y este tramo del río también es una zona salmonera, o sea que en principio por aquí, por este río arriba, deberían verse de salmones. Y aquí vemos un montón de patitos porque les están echando comida, están echando pan o algo. ¡Gracias! 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 ayer creo unos días atrás también obtuvo el premio de pueblo ejemplar de asturias y también vinieron los reyes a entregar el premio y esto donde estamos aquí ahora es el monasterio que os comentaba que es una de las principales cosas que hay que ver aquí en villanueva de oscos y es el monasterio de santa maría de villanueva de oscos pero está completamente abandonado y con las plantas creciendo por sus paredes todo lleno de musgo muy bonito me recuerda a las abadías de los borders en escocia que por cierto si no habéis visto nuestro viaje a escocia os lo recomiendo un montón os dejo por aquí la vista de reproducción y si os gusta este tipo de construcciones así y no abandonadas mirad sobre todo el vídeo de las abadías de los bordes bueno ya veis lo que os decíamos de que asturias está muy preparada realmente para viajar en autocaravana porque hasta en pueblecitos tan pequeños como estos ahora hemos parado en el segundo en san martín y ya veis que hay aquí un área autocaravana que en el anterior también había pero no hemos visto servicios pero aquí tiene incluso servicios de llenado y vaciado y encima mirad dónde está está un poco lejos del pueblo y cuesta arriba pero está aquí al lado de toda una zona recreativa con mesas de picnic e incluso hay un columpio para niños por ahí detrás y realmente a la zona vamos es espectacular lo que ha dicho alicia que es un columpio no es es un torno para entrar al recinto he visto a los niños ahí jugando cuando aquí se ve la ruta circular que estamos haciendo veníamos de aquí de pegadeo entonces hemos bajado por esta carretera el primero que hemos visto ha sido vilanova luego hemos bajado también por esta carretera ahora estamos en san martín y la idea es recorrer por aquí hasta santa eulalia santalla que es el último de estos pueblos de los oscos y luego volver a subir hasta llegar a taramundi que es donde queremos llegar esta noche toda esta zona que estamos recorriendo ahora de los oscos está declarado de reserva de la biosfera y se pueden hacer muchísimas rutas de senderismo de todo tipo largas cortas más difíciles más fáciles de todos desde cada uno de los pueblos salen diferentes rutas y en cada pueblo pues se te pone el plafón con las diferentes rutas que se pueden hacer no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estamos en Santa Eulalia de Oscos Y mirad aquí también Qué área de autocaravanas más cuqui Que tienen Con sus servicios aquí de agua potable Para vaciar el váter Y para vaciar las grises O sea que son muy apañados los asturianos Como os comentaba antes Por toda esta zona de Los Oscos Se pueden hacer muchísimas rutas a pie De senderismo Y ahora Xavi me ha liado para hacer otra Para ir a ver una cascada que se llama De Seimeira o algo así Que son unas 3 horas Entre ida y vuelta Y bueno en principio se ve una cascada muy chula Pero veremos a ver Porque me da a mí que va a ser Cuesta arriba otra vez Y yo empiezo a estar cansada ya De que me llamaré Ruta arriba, ruta abajo Algo que alegar en tu defensa Que ya verás cuando estés en la cascada Igual que con mano cestor Cuando estabas arriba Pues esto será lo mismo Pero que te conste que le he dado La oportunidad de no ir O sea Después que no me vaya machacando Porque cuando salíamos del pueblo He dicho Si no quieres no vamos Sin ningún problema Y ha dicho que sí Como cualquiera le dice que no Si será verdad Que broma Que broma Pero si le hace ilusión al chico Ya y a ti no A mí me hace ilusión Si ahora hiciera así Me teletransportara a la cascada Y dijera que bonita Hiciera así Y ya estuviéramos a la autocaraguana otra vez Esto que estamos pasando ahora Es el pueblo de Pumares Que es precioso La verdad Muy chiquitín Cruza el río por aquí en medio Muy bonito Y la ruta también pinta que sea chula Pero creo que voy a poder grabar poquito Porque vamos a ir muy rápido Porque son unas 3 horas entre ir y volver Son las 7 de la tarde Las 7 y algo Y no queremos volver a las 10 de la noche Porque vamos a intentar ir Con un poco de brío Bueno nos acabamos de encontrar Una gente que viene de la cascada Y les hemos preguntado Que como estaba y tal Y nos han dicho que bueno Que no baja mucha agua Pero que si que es bonito Que el tramo es durillo Pero bueno lo que le decía yo a Alicia Que si venía una mujer bastante mayor Y el hombre llevaba un crío colgado y tal Si ellos han llegado Pues como no vamos a llegar nosotros Además mira que paisaje La gente que viene de la casa Y la gente que viene de la casa Que yo, conozco a ver realmente la ruta es espectacular si la hacéis a una hora más normal no a las 8 de la tarde no tenéis prisa y podéis recrearnos aquí con todo el río y el musgo y los árboles y todo es muy bonita pero claro haciéndola así un toque de pito pues desmerece un poco venga ánimo que ya estamos llegando ya no queda nada un hombre no exagerar exagerar la próxima vez que me digan de hacer una excursión por ahí sí 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 claro sí sí a las 7 cuando oscurece a las 10 son las 8 y 12 minutos o sea que vamos bien a ver la ruta espectacular es lo que decimos que si puedes tomártela con calma a una mejor hora que puedes ir contemplando pues tranquilamente el río y pues todo los árboles del musgo las babosas que por el suelo y no tienes que ir tan deprisa pues hombre se disfruta más hoy ha sido un poco así improvisada y extrema y no 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 En la ruta esta de la Semeira hemos encontrado este cartel que habla del valle del desterrado. Se ve que transitando por aquí va un señor con su criado y viendo que no llegaba al pueblo a la misa le dijo al criado que se adelantara y que pidiera al párroco del pueblo que retrasara la misa porque a él le interesaba mucho escucharla. Entonces el párroco dijo que no podía hacer esperar a todo el mundo que ya estaba allí. Entonces se hizo la misa y cuando llegó el señor la misa ya se había terminado y estaban todos saliendo. Entonces se mosqueó muchísimo y le dijo al criado que o mataba al cura o que lo mataba a él. Entonces el criado se vio acorralado, en fin, que peló a cura. Entonces ¿qué pasó? Que al pobre criado lo condenaron a la horca. ¿Qué pasaba entonces por estas tierras? Que todas las personas que eran autosuficientes, que tenían su caserío y podían vivir de sus cosas, eran nombrados hidalgos. Entonces los hidalgos no podían ejercer de verdugos. No había suficientes manos en el pueblo para levantar lo que era la horca para ahorcar a pobre criado. Por lo que se le desterró, donde no sonaran campanas, donde no se escuchara el gallo y donde no se oían los chirrillos de los carros. Entonces se ve que estuvo desterrado por aquí. Bueno y destrozadita ya de toda la caminata, de la vuelta de la cascada. Hemos parado a comer por el camino en un mesón sidrería para recuperar fuerzas y volvemos a estar ya en la autocaravana, a punto de ir a dormir. Y aquí despedimos el vídeo de hoy ya, que ya hay bastante. Si os ha gustado, lo de siempre. Os suscribís por aquí para ver los siguientes, le dais un me gusta, que nos ayuda muchísimo y es un segundo. Y esperamos veros en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.